Pidea ¡Sas! 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 ¡Vamos, Rebeca, con la muerte, Chuchu! ¡Sas! ¡Sas! ¡Sie, siete! ¡Sie, siete! ¡Sie, siete! ¡Fue la dala de la gente en el escenario! ¡Sie, siete! ¡Coma! ¡Contando, chilando! ¡La madre! ¡Hey! 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 ¡Las dan flores, señores! ¡Las dan flores, señores! ¡Coma! ¡Coma! ¡Las dan flores, señores! ¡Las dan flores, santo! ¿Las dan flores, señores? Dime por qué nadie quiere responder Dime por qué el mundo bello es tan cruel Tantas preguntas y yo no sé por qué Dime por qué olvidamos el rey Dime por qué no estás al revés Dime por qué nadie quiere aprender Quizás nosotros debemos de crecer Dime por qué nadie quiere aprender ¡Vamos! 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 En la madre donach empresa Y las realmente son como nadie ¡Salsa! 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 ¡Salsa!! ¡Salsa! 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 Ven, ven, dile el profe, nadie quiere responder Dime porqué esos cobenos están fuérni Mándame y le pidan ring on arde porje Hermana De corazón Ustedes tienen mucha suerte La próxima vez la plaza de la Bautista del Carmen Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para la hermana